Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy jueves, jueves de videojuegos colombianos, les traigo este juego interesante que se titula Muletir, Muletir, bueno Muletir 1927, a ver, este es un videojuego que no digo que es totalmente colombiano, pero sí sé que detrás de la idea del juego, al menos debe haber un colombiano, ¿por qué? Bueno, ya sabrán por qué, bueno aquí están los créditos del juego, la parte de historia, arte, programación, está Manuel Yarse, Jonathan León, Santiago Álvarez, Andrés Adrián, Cristian Bedoya, Santiago San Martín, Gabriel Camargo, Miguel Ángel G. Sí, esto se presentó, este juego se presentó para un jam, por eso obviamente no es un juego totalmente desarrollado, ese jam se llamó Unidos Game Jam, es un jam que se hizo durante tres semanas, es en este proceso de la celebración del mes de la herencia hispana, sí, de la herencia hispana creo que es así, aquí aparece uno de los chicos que sé que es parte de los creadores del videojuego, que incluso tiene su canal de YouTube, lo voy a dejar por acá, que es Morion Tutoriales, y bueno, ¿por qué digo que Muletir es un videojuego colombiano, o por lo menos hay un colombiano detrás de él, por su historia? Jaime Alirio Atehortuda acaba de recibir una carta en el puerto de Puerto Berrío, si no lo sabe Puerto Berrío, es una ciudad colombiana, debe regresar rápido a Medellín, la carga no está llena en su mula, y temblando levanta el último racimo de plátanos, en esta aventura deberá buscar a su mula perdida, y tocar el tiple, el tiple es un instrumento de cuerda para unos duendes, e incluso huir de la Madre Monte para enfrentarse a la bruja Rosario, que ha atormentado a su familia toda la vida, o sea, qué más colombiano que hablar de la Madre Monte, hablar del tiple, entonces, Muletir, y según lo que viene de una pequeña entrevista, en verdad es como una forma de traducir al inglés, lo que nosotros en Colombia llamamos arriero, ¿sí? arriero, entonces, pues vamos a jugar el juego para que entiendan un poquito mejor. Nos dan la siguiente, ah bueno, qué bien, el juego nos da la opción de jugarlo en español, dice que jugamos usando el teclado WASD, la barra espaciadora, y dice que el mouse hay que moverlo, parece ser, y también usamos tanto el clic derecho como el izquierdo, vamos a ver realmente cómo es la cosilla aquí, Puerto Berrío, Antioquia, año 1927, esta mañana Jaime Alirio a Tía Hortúa recibió una carta, debe regresar con urgencia a Medellín, pero la noche ha caído y mientras buscaba leña para una fogata, escuchó a unos duendes ahuyentando a Morena, su mula, vamos a ver qué pasa con Jaime Alirio, o me puede, estos duendes hicieron perder a mi mula, tengo que encontrarla, no puede estar lejos, y aquí le doy X, listo, ok, es de noche, ah mira, da manazos, esperaba que tuviera algún machete, pero no veo que no, ah, y con el, miren a ver, con el clic derecho, izquierdo, doy manazos, doy los golpes, y con el izquierdo, él se arrastra, como en la oscuridad, pero no sé si lo puedo mantener, a no, solo al darle clic, así lo mantenga, él solo se ocultó una vez, pero es como más para esquivar, la música es muy, es muy, se siente de verdad como colombiana, como los instrumentos colombianos, cuando se toca, la cuestión es, a ver, esto no tiene una brújula, no se está diciendo hacia dónde debemos ir, pero, me parece muy genial, el hecho de que hayan iniciado el juego así, efectivamente en la noche, y usando como la sombra del personaje, como, a ver, con barra espaciadora, ¿qué hago? como que empujo, ¿qué es lo que hago? a ver, tengo que buscar algo, y no sé dónde es, porque no hay una brújula, no hay nada, incluso donde está mi cabra, no hay nada, lo único que me aparece en el UHD del juego es, abajo donde dice x5, que asumo, considero y creo son las bebidas, pero, no sé, o sea, se supone que, ¿será que tengo que recoger el tal plátano que originalmente él tenía que recoger? ¿o hacia dónde debe de ir? ya comenzamos raro, ya comenzamos mal, ¡ome pues, home! a ver, ¡ah! allá está mi mulita, ¡oh, la morena! ¿cómo estás hermosa? qué bueno que te encontré, morena, al amanecer iremos a desquitarnos de esos duendes, listo, vamos a darle a los duendes una muenda, ¿y qué? ¿me subo? ya, listo, ya es de día, si es que quiero llegar rápido donde la malvada bruja Rosario, primero debo oyentar algunos, me gustaría en este momento tener un poquito de acento paisa para contar la historia más, debo oyentar algunos duendes usando mi tiple, para que ellos no me hagan perder en el camino, si no saben qué es un tiple, ahorita les dejo ahí una fotico acá en alguna parte del video, del video, para que sepan lo que es el tiple, aunque bueno, ahí lo lleva, se parece a una guitarra, para que ellos no me hagan perder en el camino, bueno, ese es un duende, o sea que mi pregunta es, ¿debo tomar el camino por donde van los duendes? recordemos que estamos en el año, ¡ah! mira, mira esto, ¡ah! es como un Guitar Hero con música, ¿qué? ¿qué? uy, 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 yo soy malo para estos juegos, a lo Guitar Hero soy malísimo, ok, cuando ilumina en verde, ¡ah! no, 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 lo estoy cagando, me va a matar él, ¡no! bueno, vencí al duende, pero pregué bastante, esos duendes se me ven raros, me gusta, o sea, no, o sea, es un juego 3D, lo hicieron en tres semanas, es como yo lo entiendo, y es un tipo de, no sé si esto es Botzel Art, o cómo se llama este tipo de gráfico, pero, no, Botzel Art no es, el Botzel Art, pues, parecen cuadraditos, pero, bueno, con un efecto, no sé cómo decirlo, más estilizado, pero aún así, intentaron crear un juego en 3D, con muchas cosas, de lo que sería, en los años 1927, pues, de lo que es la cordillera, ya en la zona montañosa de Medellín, miren, los árboles y toda la cosa, bueno, otro duende, a ver, vamos a jugar, hacerle al Guitar Hero colombiano, con triple, triple giro, a ver, si le pude hacer, cuando ilumbra en verde, es que pude apuntarle a las notas, no sé cómo sé con qué notas, o en qué momento puedo perder contra los duendes, pero obviamente lo ideal, es acertar las notas, oiga, pero está, tiene su nivel de dificultad, pero bueno, al menos vencí a los duendes, pero aún así también les puedo mandar manazos, o sea, qué pasa si a un duende esto le mando un manazo, hubiera sido genial que hubiera tenido un machete, ah, no, apenas me le acerco, no me deja mandarles manazos, o sea, obligatoriamente, obligatoriamente me toca, ah, obligatoriamente me toca tocar música, para vencer al duende, sería genial que el duende pudiera también de pronto defenderse, o no sé si en verdad sí se pueden defender, perfecto, ya creo que puedo continuar siguiendo las vías del ferrocarril de Antioquia, hasta encontrar la gema de la Madremonte, el ferrocarril de Antioquia, esperen, o sea, ¿debo de ir por acá? Porque el ferrocarril estaba atrás, ah, sí, tengo que seguir aquí, Colombia, para esa época, gran parte de la forma en que se traían, o se llevaban los productos, de un lado para otro, o a unas tumbas, era a través del ferrocarril, algo que no valoramos, porque el paso del tiempo, hizo que abandonáramos, las vías de los trenes, y aunque sirvieran, y estuvieran útiles, preferimos los autos, y pues hoy en día, se hace necesario reutilizarlas, a ver, ¿qué pasa con estas tumbas? ¿me dicen algo? ah, ya sé, esto es para deslizarme, ah, mira, para deslizarme, ah, que súper, a ver, las tumbas dicen algo, a ver, ¿cuál será el camino? ¿hay tres caminos? aunque bueno, ese está cerrado, pero estos dos, ¿qué? porque decía que las vías del tren, entonces me toca decir, hacia, por el lado del río, ¿no? lo mejor es ir por la zona del río, para seguir el camino, de las vías del tren, ¿no? que estaba al otro lado del, ah, sí, por acá es, hola duendecín, ven te toco una canción de amor, uy, estaba como más rápido, ¿no? ah, a ver, el triple, si no estoy mal, es un instrumento de cuatro cuartas, y no de seis, como lo sería una guitarra normal, eso es lo que identifica al triple, es un instrumento como muy, no sé si es el autóctono, de Colombia, para los que no lo saben, y, pues, para esa época también era muy común, pues, que la gente, bueno, pues, ante la ausencia de televisión, y esas cosas que no llegaban todavía, bueno, la televisión todavía ni se había inventado, pero, por ejemplo, otras distracciones, la música era algo que acompañaba, y era muy común, la música siempre acompañó al trabajador, de las montañas, al arriero que, que conquistó la montaña, de todo Antioquia, toda esa zona montañosa de Antioquia, miren, uy, ya le estoy cogiendo el tiro, ya estoy, cogiendo el demás el tiro a, a, a triple hero, está, está genial, pero, sí, sería interesante saber, sigamos a cuántas, fallas, del toque, el triple, el, donde me casca, o me hace algún daño, o algo así, pero, miren cómo hicieron tan bien al, al, al arriero, ¿no? o sea, es que lo hicieron, muy bien, los pantalones, aquí con sus pies, sus pies descalzos, él tiene el machete al lado, ah, no, el bolso de cuero, el sombrero, bueno, otra vez, a ver, algo me dice, que a veces las, las notas son muy similares, inician muy igual las notas, o sea, como que las pistas, son las mismas, solo que le agregan una, algo más al final, como que le agrega un poquito más de dificultad, pero siento que comienza igual, y como que repite, es lo que siento, o no estoy diciendo que sea así, porque me quedaría difícil recordarme, si en todas toqué, de la misma manera, las notas, listo, otro duende vencido, vamos, 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 aquí otro duende, uy, son bastantes, pero si ese es el camino, ¿cierto? a ver, duende sí, es que siempre comienza con CV, Uy, copucha, los duendes, siendo vencidos, a través de la música, que genial, o sea, la idea no está mal, está muy bien interesante, el juego, tiene una idea muy, muy buena, otra cosa, este, este jam, este jam, para que vean el nivel, de lo que se da este jam, y no quiero decir, que otros jams no lo sean, creo que las cruces, nos indican por dónde ir, pero, en verdad, no sé por dónde ir, porque acá hay dos caminos, allá uno de duendes, y acá otro también lleno de duendes, pero algo me dice, que es por acá, ¿puedo esquivar los duendes? sí, parece que sí, puede esquivarlos, la cuestión es que, en este jam, lo calificaba, lo calificaba, o entre los, la gente que, que, esto, no, tíos, no es por acá, entre la gente, que, estaba de jurado, estaba gente de Bungie, de Blizzard, de EA Games, creo, o sea, estábamos hablando, de empresas, que ven esto, y aquí es donde ven, grandes mentes, para desarrollo, futuro de videojuegos, para vincularlos, a las industrias, y a desarrolladoras, de videojuegos, y que son gente, de, de origen, hispano, independientemente, si son de Colombia, si son de, a ver, aquí llega una cruz, pero si es este el camino, es que creo que me estoy perdiendo, la cuestión es que, falta una brújula, que, se resalta el talento latino, que está obviamente, pues, en, bueno, pues que está también, obviamente, en sus respectivos países, pero que también, viviendo en otros, lugares del mundo, allá son las vías del tren, ¿no? ¿cómo puedo pasar el río? ¿será que puedo pasarlo? No puedo meterme al agua, no sé nadar, jaja, bueno, yo tampoco, a ver, si me voy para hacia esas vías, ¿puedo, irme por la misma vía del tren, o no? Es que no sé cómo ahí seguir, ¿será que tendré que encontrar, un puente yo también? Ok, efectivamente, ese puente conectaba, ese que estaba allá, conectaba, aquí a las vías del tren, o sea, yo lo único que tenía que era, seguir derecho del puente, y llegar de nuevo, a este punto de la, de las vías del tren, o sea, yo hice la vuelta del bodo, mira, aquí incluso el camino, lo sacaba uno, pero bueno, es que no digo, que sí le faltan un poquito, indicaciones al juego, pero bueno, recordemos, los juegos de Jam, son juegos, que muchas veces, se presentan, para pues concursar, para mostrar el talento, algunos, los continúan, pues, editando, mejorando, y incluso, se pueden convertir en juegos, para salir al mercado, presiento que la Madremonte, está cerca de este lugar, ok, por fin, ya vamos a encontrar la Madremonte, dice que cerca de este lugar, o sea, no necesariamente, tengo que ir por las vías del tren, pero me dice que está cerca, así que, debemos mirar bien las indicaciones, del, del, del lugar, para ver si es, para ver, que nos puede indicar, por donde sea, a ver, yo veo esta cueva, y eso me puede dar a entender, que por acá es, la Madremonte, donde va a estar, miren, acá hay algo, miren, se los dije, la Madremonte, va a estar acá, la Madremonte, también es una leyenda, colombiana, por si no lo saben, ahí está la Madremonte, ah, pero se fue, se fue, o sea, no nos hizo nada, ah, verdad, que es que a quien debemos, ¿qué? ¿cómo que corre? ¡ay! está persiguiendo, guau, o sea, pasamos de un modo de juego, donde manejamos una, ¿una qué? una, guitarra, para vencer unos duendes, ahora, a un juego, en una perspectiva, cenital, se podría decir, isométrica, ay, no, 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 espere, Madremonte, no me mate, no, 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 ¿qué pasó? no podía seguir, realmente no, no sé qué podía hacer ahí, o sea, él puede saltar, eso me doy cuenta, aunque a veces choca un poco, pero entonces, la Madremonte, me persigue, pensé que la Madremonte, no me iba a hacer daño, o sea, al juego hasta la integraron jefe, y todo, no, espere, 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 ahí, ¿cómo es? no, es que, no, mire, ya me quedan tres vías, a ver, es que aquí ya no me puedo ni deslizar, ni nada, solo, solo saltar, entonces, no sé qué hacer en ese punto, realmente, desconozco, qué puedo hacer acá, si me puedo desviar, o qué, no, no, Madremonte, por favor, no, 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 no entiendo, no entiendo, o sea, me quedan ya dos vías, no sé si es que lo hicieron intencional, para que hasta ahí llegara el juego, de pronto no podían agregar la parte de la bruja, pero, pero ahí no sé qué hacer, realmente, no, no sé qué, o sea, no tengo más botones, y ya ahí están las matas, no sé si tengo que tocar hacer algo, no, Madremonte, me queda una sola vida, y realmente, no sé qué va a ser, no recuerdo que me dijeran algún botón más, para hacer algo, así que yo creo que realmente el juego termina aquí, no, 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 no sé, no, perdí, ah, la última vida, no sé si con el machete voy a despejar la zona, pero es que sí puedo saltarlas, pero, cuando estoy cerca de esa madera grande, que a la vez tiene chuzos, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, no puedo saltar, ah, sí, sí podía, solo que tenía que saltar desde más antes, porque se queda como atrapado, ok, al menos ya sabemos, ah, bueno, entonces, como decía, el juego le metieron elementos de plataforma, desde una perspectiva cenital, bastante, o sea, yo pensé que el juego solo se limitaba a la parte de la música, enfrentar a los bichos con eso, pero veo que, que no, o sea, le metieron elementos de verdad de plataforma, wow, no me dejaban ver las plantas, es muy interesante, bueno, la madre monte está lejos, así que creo que le vamos a ganar esta carrera, wow, en la última vida, o sea, es increíble que en la última vida, o pibe ha podido lograr esa parte, a ver, los obstáculos están muy interesantes, porque las mismas plantas, que los árboles que hay en el juego, nos tapan la vista, y a veces ni sabemos a dónde vamos a saltar, si ven, ay, hay otra vez se quedó atrapado, no, 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 la madre monte, ahí viene, ahí viene la madre monte, no, 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 pucha, vías del tren, aquí es, creo que ya vamos a llegar al final, algo me dice que ya vamos a llegar al final, y, lo logramos, o por lo menos al final de, ahora toca encontrar a la bruja, esa es la bruja, esa es la bruja, ¿cierto? ahora toca darle amanazos o qué, o la bruja, ¿es usted? ¿me va a pegar? ay, si la maldita me va a pegar, ah, tenía yo que pegarle con ese coso que encontré, a ver, ah, ¿me mató? no, es que la bruja no, no le hago nada, a ver, algo me dice que yo no debo, yo no debo enfrentar a la bruja como tal, sino colocarla, el objeto acá, no, algo me dice que, a la bruja no es a quien debo enfrentar como tal, o bueno, si le bajé algo de vida, pero, ay, what, no, no, la maldita lanzarrayos, no, maldita bruja, ay, no, ¿qué hice? soy bobo, o sea, what, ¿qué pasó ahí? ahí es cuando debo pegarle, venga, pégale a la maldita bruja, pégale un manazo, en la espalda, ¿qué está haciendo? ¿otra vez sacó el maldito rayo? no, me mató, me mató, por más que intentó, Jaime se perdió en el camino, nunca más lo volvieron a ver, igual que las leyendas e historias colombianas, suele pasar que, bueno, claro está que aquí Jaime no es malo, ¿no? pero siempre las leyendas tienen un personaje que de pronto tiene errores o equivocaciones o es un borrachino o lo que sea, un mujeriego y se encuentra con uno de estos elementos de las leyendas, bruja, lo que sea y nunca se sabe de él, nunca más, nunca más, game over, me hubiera gustado saber qué pasaba con la bruja y cómo la vencíamos y realmente solo tocaba golpearla con ese elemento porque la lucha con ella sí está un poco complicada, o sea, los controles de lucha no estaban como muy bien, no sé, siento que no respondían como yo quería por lo menos, yo le intentaba pegar pero a veces no le pegaba, tenía que girar totalmente para que al menos le hiciera daño y cuando él se desliza, se desliza pero siento que se demora en responder para deslizarse, en una parte sí fui muy idiota yo porque ella lanzó ese rayo y, y yo me quedé ahí y antes voy y paso por debajo y me levanto y lo toco, entonces esa sí fue mi culpa. Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado, aquí vuelve y se reinicia el juego pero asumo que el final es enfrentando a la bruja, o sea algo debe pasar al final de cuando enfrenta a la bruja pero esa tarea les queda a ustedes así que los invito a probar el juego como les dije voy a dejar el link del juego aquí está en itch.io y también el link de uno de los desarrolladores creadores de este juego que tiene un canal también de youtube así que bueno no olviden consultar esos links y disfrútenlo y bueno nos vemos en la próxima, bye bye. Gracias por ver el video.